No escondas tus ojeras, bórralas con el corrector borrador de Maybelline New York. Despierta tu mirada al instante. Su aplicador en esponja facilita la aplicación y su fórmula cubre perfectamente. Ni reseca, ni cuartea y tus ojeras se borran durante todo el día. Sonríe con tu mirada. El corrector borrador solo de Maybelline New York. Lo último, el tinte de cejas semipermanente que dura tres días. Nuevo Tattoo Brow de Maybelline New York. Tres simples pasos. Aplica, deja secar y retira. Cejas naturales y rellenas. Perfectas por tres días. Nuevo Tattoo Brow. Make it happen. Maybelline New York. Llega el nuevo eyeliner de Maybelline que no se mueve. Nuevo Hyper Precise Liner de Maybelline New York. Con su punta de alta precisión marca tu eyeliner todo el día. Incluso el rabillo. Duración 24 horas. Waterproof. Y no se corre. Resiste todo el día. Nuevo Liner Hyper Precise. Solo de Maybelline New York. Transforma tus pestañas con la máscara Lash Sensational de Maybelline New York. Su cepillo transforma todo tipo de pestañas. Pestañas cortas las alarga. Pestañas rectas las curva. Pestañas sin volumen las multiplica para una mirada sensacional. Lash Sensational. La máscara favorita de las consumidoras de Maybelline New York. La máscara favorita de las consumidoras de Maybelline New York. L'Oreal París presenta... L'Oreal París presenta... Rouge Signature. Tinta líquida mate. Menos textura. Más color. Menos exceso. Más impacto. Acabado mate todo el día. Tan ligero que sentirás que no lo llevas puesto. Rouge Signature. La primera tinta líquida mate de L'Oreal París. Nosotras lo valemos. Volumen a lo grande en tus pestañas. Nueva máscara Colosal Big Shot de Maybelline New York. Su maxi cepillo anti grumos construye pestañón. En una pasada, volumen a lo grande. Ver para creer. Nueva Colosal Big Shot. Solo de Maybelline New York. Sella el color mate en tus labios con tinta líquida. Nuevo labial Super Stay Matte Ink de Maybelline New York. El color ink más saturado que solo se fija en tus labios. Efecto tinta líquida que no reseca. Márcate lo último en mates. Nuevo labial Super Stay Matte Ink. Make it happen. New York. Don't stop me now. Cause I'm having a good time. Having a good time. I'm a shooting star moving through the sky. Like a tiger defying the laws of gravity. I don't want to stop at all. I don't want to stop at all. No. No. No.